WTF 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 ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Salen chispados, what the fuck A ver, vamos a poner esto, esta es la experiencia What, a ver, vamos a poner esto Esto de encantamiento, a ver Hay unos que están Bastante geniales y hay cosas ocultas Me comentaba ahí el creador del mapa, chicos, de que hay cosas Ocultas aquí, a ver, vamos a seguir Checando por acá, y pues como les digo chicos Hay cosas ocultas, así que ustedes pueden checar Todo esto, la verdad es que está súper genial, chicos Y vamos a Poner lo que viene siendo A ver, ya lo puse A ver, ok, vamos a poner Estos que me quedan por acá, chicos, este es un ojo Ya lo enseñé, chicos, esta, what the fuck Miren, o sea, esto está bien loco A ver, vamos a ver por acá El spawn, wow, estas son las que explotan Del Wither, la verdad es que están súper geniales Y pues acá tenemos más cosas Como les digo, ustedes pueden checar, vamos a ver más Cajas por acá, chicos, como les digo, hay un montón de cositas Nuevas, y hay unos huevos Ocultos de mobs que van a venir en Minecraft Y cosas así, chicos, así que pues eso Lo que estuve leyendo en la descripción de este mapa Vamos a ver qué tal, y pues como les digo chicos El mapa está súper grande, a ver, esto es Snowball Y huevos, a ver, vamos a ver por acá Esto se supone que al exponerlo Salen, no sé, es un huevo A ver, vamos a ver por acá, y pues como les digo chicos El mapa está súper grande, vamos a recorrerlo hasta el final Como pueden ver, hay un montón de salas Dragon y el Wither con juegos de spawn O sea, está bastante hardcore, y por acá tenemos diferentes Entidades, las cuales las podemos generar Con este increíble Truquito, como pueden ver, podemos generar esto What the fuck? Acá ahí tenemos estos ítems Y pues, chicos, como les digo, la verdad es que Está bastante genial, aquí nos dice cómo se spawnean y todo eso Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like Ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción Revienten el botoncito de like chicos, no olviden suscribirse Aquí va a ver ese campanito de notificaciones Y como les digo, aquí está bastante loco todo esto Así que bueno chicos, gracias por el apoyo, yo me despido, cuídense mucho Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil o una tablet Desclique la campanita para que seas El primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!